Yarderos, ¡Musical! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, un gusto estar con ustedes y más saber si están dominados y saber si tienen un disco por ahí y me gustaría saber si van a tener una participación en este evento. Claro que sí, por aquí tenemos, estamos nominados para agrupación del año, tenemos ya lo que son dos CDs el más reciente material se llama El Día de Nuestra Boda andamos aquí por toda el área hemos andado por parte de la República y pues nos ha ido muy bien estamos muy contentos de estar aquí gracias por el apoyo que nos han brindado y contentos. Me gustaría que tipo de música tocan ustedes la mayoría toca, verán lo que se está viviendo ahorita, corridos, cerreños otros corridos, cortacabezas y ustedes qué tipo de, o qué género manejan No, nosotros tenemos un género más cumbiambero, más bailable es algo como estilo Tierra Caliente mixteado con Duranguense es algo muy movidito, que a la gente le ha gustado hemos tenido ya aceptación de la gente y pues... ¿Para dónde van más adelante? Sí, la nominación es para Agrupación del Año Grupero es Grupero y pues por ahí más para adelante estamos ahora sí que en planes de pedir ahora sí que una gira por todo el país esperemos que nos vaya bien Bueno, pues ya saben andamos en México primeramente Dios ya para el 25 y Dios quiere andamos en el Distrito Federal con el señor Juan Valentín pues ahora sí que nos pueden encontrar en las redes sociales por ahí en la página de Facebook también pueden comprar las canciones por ahí en iTunes, Amazon este... en YouTube pueden encontrar más de nuestra música también Bueno, pues gracias Yarderos Musical para mí fue un placer es un gusto y más estar ahorita en el premio Lo Mejor y un agradecimiento a toda la producción a todos los que se encuentran detrás de Bambalina porque sin ellos este evento no sería posible Muchas gracias